Los mayores misterios sin resolver de la historia, desde la Atlántida hasta el manuscrito Gwynich. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, nos adentraremos en los misterios más antiguos y profundos de la humanidad, aquellos que desafían nuestras nociones de historia, ciencia y lógica. Desde civilizaciones desaparecidas hasta textos ininteligibles y objetos imposibles, estos enigmas han fascinado a exploradores, científicos y amantes de lo desconocido durante siglos. ¿Están listos para explorar lo inexplicable? ¡Vamos a ello! 1. La Atlántida, la civilización perdida. Empecemos con uno de los grandes clásicos de la historia, la Atlántida. Esta mítica civilización fue mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón, quien la describió como una avanzada isla-continente que desapareció bajo el océano en un solo día y una noche. Según Platón, la Atlántida era un imperio vasto y poderoso, más avanzado que cualquier otra civilización de su época. A lo largo de los años, numerosos exploradores, desde Cristóbal Colón hasta Jacques Cousteau, han intentado localizar sus ruinas, pero aún no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Sin embargo, algunos investigadores creen que restos de estructuras sumergidas en el mar Mediterráneo o en el Atlántico podrían dar pistas sobre su existencia. La pregunta sigue en pie. ¿Fue la Atlántida una realidad histórica, o una advertencia moral creada por Platón? 2. El manuscrito Voynich, un libro ilegible. Ahora, trasladémonos a una biblioteca en la Universidad de Yale, donde se encuentra uno de los textos más enigmáticos del mundo, el manuscrito Voynich. Este libro, descubierto en 1912, está escrito en un idioma o cifrado desconocido y contiene ilustraciones de plantas extrañas y figuras astronómicas. Desde su hallazgo, ningún experto ha logrado descifrar su contenido. Algunos creen que fue creado como una especie de broma renacentista, otros piensan que oculta fórmulas de alquimia o conocimientos secretos. Incluso algunos lingüistas especulan que podría ser un lenguaje artificial. ¿Cuál será la verdad detrás de este libro? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. 3. El hombre de Sammerton, un misterio sin nombre. En 1948, en una playa de Sammerton, Australia, se encontró el cadáver de un hombre sin identificar. Llevaba un traje bien planchado, pero no tenía ninguna identificación ni etiquetas en su ropa. En su bolsillo, la policía halló un papel con las palabras, Taman Shud, que significa, terminado, en persa. Este fue el inicio de una de las investigaciones más extrañas de la historia australiana. Junto a su cuerpo, la policía encontró un libro de poesía con un código indescifrable. La identidad del hombre de Sammerton sigue siendo un misterio, Y su historia es objeto de teorías que van desde espionaje hasta romance trágico. 4. El mecanismo de Anticitera, una máquina de otro tiempo. En 1901, buzos en el mar Egeo encontraron un artefacto que desconcertaría al mundo. Conocido como el mecanismo de Anticitera, Esta antigua calculadora astronómica data del año 100 a.C. Y es tan compleja que algunos expertos la llaman la computadora más antigua del mundo. Este dispositivo podría predecir eclipses y rastrear eventos astronómicos, Algo inimaginable para su época. Este hallazgo desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. ¿Cómo desarrollaron los griegos un dispositivo tan avanzado? ¿Por qué no se encontraron otros similares? Y quizás lo más misterioso, ¿Qué otras tecnologías pudieron existir y se perdieron en el tiempo? 5. Los petroglifos de las piedras Europa, alienígenas en el Himalaya. Los petroglifos de las piedras Europa se hallaron en una cueva en las montañas de Bayancaraula, en China. Estas piedras circulares, descubiertas en 1938, contienen pequeños símbolos y caracteres que describen la llegada de seres, de las estrellas, que aterrizaron en esta región. Según la leyenda local, estos extraterrestres, conocidos como los Dropa, no pudieron regresar a su planeta de origen y fueron integrados en las tribus de la zona. Las piedras contienen un mensaje que algunos interpretan como una especie de registro estelar. Aunque la autenticidad de estas piedras ha sido muy debatida, siguen siendo un enigma interesante para los teóricos de los antiguos astronautas. 6. Los cráneos de cristal, artefactos de poder. Los cráneos de cristal, supuestamente hallados en distintas zonas de Mesoamérica, han desconcertado tanto a arqueólogos como a los amantes de lo paranormal. Estos cráneos, tallados con precisión, parecen imposibles de haber sido creados con las herramientas antiguas. La leyenda dice que estos cráneos tienen poderes curativos o que almacenan conocimientos antiguos. La controversia rodea su autenticidad, ya que algunos fueron tallados en épocas más modernas. Sin embargo, siguen siendo objeto de fascinación. ¿Realmente son antiguos, o simplemente artefactos de otra época que hemos malinterpretado? 7. El reloj de Elba Arilla, un reloj de pulsera en un sarcófago egipcio. En 2008, durante una restauración en una tumba egipcia en Elba Arilla, arqueólogos encontraron lo que parecía un pequeño anillo que, al observarse más de cerca, parecía un reloj de pulsera con las manecillas marcando la hora de las 16. Este descubrimiento dejó perplejos a todos, ya que los relojes de pulsera se inventaron milenios después. Los investigadores especulan que puede tratarse de un símbolo o adorno con forma coincidente, pero para los teóricos de los viajes en el tiempo, este es un deslice en la línea temporal. No se ha encontrado ninguna explicación plausible que justifique esta coincidencia, dejando abierta la posibilidad de fenómenos que desafían nuestra lógica. 8. Las esferas de Klerksdorf, artefactos de otro mundo. En Sudáfrica, se hallaron unas esferas metálicas en depósitos geológicos que datan de hace 3.000 millones de años. Estas esferas tienen ranuras perfectas que las rodean, algo que no debería haber sido posible en una época en que no existía la vida compleja. La pregunta aquí es cómo se formaron estas esferas y si podrían haber sido obra de una civilización avanzada. Los científicos han debatido si son un producto natural o algo más. Este misterio sigue sin resolverse y, para algunos, es una prueba de que la historia de la Tierra podría ser más compleja de lo que imaginamos. Conclusión Y ahí lo tienen, algunos de los misterios más fascinantes y desconcertantes que la humanidad ha tratado de resolver a lo largo de los siglos. Cada uno de estos enigmas plantea preguntas que desafían nuestra comprensión de la historia, la ciencia y lo que consideramos posible. Tal vez algún día encontremos respuestas definitivas, pero, mientras tanto, estos misterios nos recuerdan que el mundo es un lugar lleno de maravillas y de secretos que aún esperan ser descubiertos. ¿Qué misterio les ha dejado más asombrados? Dejen sus comentarios y compartan sus teorías. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido sobre los misterios que han marcado nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!